Buenas noches Mucho gusto, mi nombre es Carlos Zulet para servirles a todos ustedes Les voy a decir algo pero no le vayan a decir a nadie Mi nombre es Carlos Zulet porque yo soy contrabandista Yo contrabando con pulgas, osos, partidas y todo lo que ustedes se imaginan Ya no mas Ahora si, es mas este banco aqui esta muy bonito Lo voy a utilizar porque tengo una cara intea Voy a armar una tienda aqui Voy a quitar este acolito Voy a necesitar que me ayuden a sufrir conmigo Esta silla esta hecha de pulgas Carne de pulgas Yo la traje al extranjero Es mas, necesito un trabajador Porque tengo un plan aqui Muy pero muy pero muy bueno No mas, no mas plástica Voy a necesitar a nadie mientras se voy a limpiar esta tienda Vale si, es mas, no mas Tengo que haberle buenido Jajaja Y toque el guiado Si, es mas el guiado No, vamos a escalar No hay que hacer Cállate el guiado Mi mano a escalar Se, es mas el guiado Tengo que hacer otro beso no, pero si se le explica que el tío hace así y ya si no hay diácho le saco un beso pero ya ah ya perdí la práctica yo ya soy, igual yo soy el tatino ah bueno tígamos que no se dale 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 shhh yo te diré que no soy gracias ya si viene a perder trabajo le pide ayuda a mi tiritero no, 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 es que esta muy buena eso con el que hay que cerrar esa mesa oiga es que por ahi unos pajaritos que hay en el campo me dijeron que ustedes saben que es un empleado pero esos pajaritos no es que esta mi hermano es una persona de la cara era muy bien lo constataron para llevar pajaritos de uno a otro y para saber de mejor manche fue el primer pastor que no lo consistió en esta zona carácter él lo llevó a uno para localizar para que no se les sucedan los tiempos y cuando lo apareció en esta zona carácter bienvenidas a su ciclo pajaritos ahora nuestro primer pista tocábamos elim vamos rot vamos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!